Y el que hiciera la línea más grande, pues ganaba un premio y contamos mucho con eso. Y también hicimos muchos esfuerzos para colectar todo esto y para que lo disfruten. Hola, primero que nada, te damos gracia, con mucho cariño, y amaba para que lo disfrutes, y amaba de todo para que lo salga adelante. Y esperemos que tengas mucho cariño y que siempre sigas una vida y nunca te dejes ir por atrás, siempre sigue adelante. Que te la damos con mucho amor y que siempre trates de ir adelante y que todo lo que quieras trates de hacerlo. No te arriesgas, sabemos que vas a salir adelante. Nosotros sabemos que tú vas a salir adelante, vas a luchar, y nosotros te la damos con mucho cariño, porque sabemos que vas a salir adelante. Ya que ella no puede caminar, ya que con ella podré trasladarla con mayor facilidad de un lugar a otro. La niña Jimena Hernández Loredo les da las gracias. También yo que soy la mamá de ella, les doy las gracias a todos por este gran apoyo. Yo les quiero dar unas gracias a todos por este esfuerzo, gracias por este esfuerzo, y le voy a hacer, le voy a rechazar, y le voy a rechazar, y le voy a rechazar, y me voy a esconder, por ganar a cualquier otro lugar, y me voy a escuchar. Gracias. Gracias. Un programa de terapia ocupacional, es un programa que fue creado hace 27 años por el institucionista David Copperfield. Nosotras somos parte del grupo de voluntarias judeo-mexicanas, fuimos entrenadas por el mismo señor Copperfield, y estamos llevando a cabo este programa aquí en México a través del CRIT. Está aquí, en este de Tlalepantla, está el programa en Cancún, dentro de unas semanas lo vamos a tener en el teletón, en el teletón de la Ciudad de México. Y está en Panamá también, porque ahí lo llevamos, y ya lo tenemos en Australia también. Así es que el programa se está extendiendo, pues gracias al trabajo del grupo de voluntarias judeo-mexicanas, que pues sí hacemos muchas otras cosas, pero nosotras somos el grupo de Project Magic. Y estamos aquí todos los jueves, con los niños del teletón, en donde les ayudamos con su terapia ocupacional, y también es un programa en donde aumenta el autoestima. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!